buenos días vámonos a bañar el día de hoy es domingo y es día de ir a la iglesia hoy nos vamos un poquito más temprano porque hay que hacer algunas actividades entonces acompáñenme a bañarme y arreglarme oigan oigan ya me bañé ya nada más me voy a maquillar no me lavé el cabello porque me lo quiero planchar entonces pues no me lo lavé cremita la base estoy utilizando esta de L aquí entonces lo que utilizo de cantidad son dos aplastaditas y me la voy a aplicar con el dedo primero y luego con la esponjita y ¡Gracias! 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 Mariposa ¡Qué beciosa! ¡Qué cosa, Emma! ¡Erma! Sí Se le arrastra la colilla ¡Ven! ¡Listo! ¿El chan? ¿Ten hija? La cuchara Es que la colilla se la arrastra ¿Leones corren? Con los leoncitos ¿Ya? Ya acabó mi vida Oigan, vean Ahí están los leones ¿Cómo le hace el león, Jan? ¿Cómo le hace el león, Braulo? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué hermosa! Ahí están mis leones Ahí está mi abuelita también ¡No lo vayas a pisar! ¡La foto! El Jan se la está creyendo que es un león ¡No lo vayas a pisar! ¡No lo vayas a pisar! ¡No lo vayas a pisar! ¡Ay, no lo vayas a pisar! ¡Esta es! ¡Qué hermosa! ¡No lo vayas a pisar! ¡Vamos a ir! ¿Cómo le hace el león? ¡Vamos a ir! ¡Nos bendito le hacen así! ¡Gracias! 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 A ver! ¿Ese? No tiene donde engancharse Ahora vamos a comprar el mandado semanal, es lunes, vamos al mercado. Vamos a comprar el mandado. Vamos a comprar el mandado. Vamos a comprar el mandado. ¿Qué más? Ahora hicimos una segunda parada aquí al Cheddarway por unas cositas que me faltaron y me di cuenta hasta ahorita, entonces vamos a hacer esta paradita, esta pequeña paradita ven ayuda, vean lo grandota que está Emma, Emma se lo fue por un carrito y se ve como ahí va oigan vean, tienen ya un stand de puras cosas para la mamá porque pues va a ser día de las madres vean estos vasos que tienen huellitas de perro, están bonitos, estas cajitas mamá eres maravillosa mucha cosa muy linda tienen, tazas, vean, tazitas así como con perritos, como con un perrito ahí un corazón que dice te quiero mamá, un florerito, mucha cosa muy linda aquí en Cheddarway me gusta, hasta este me gusta, está lindo como para decoración de la casa, mucha cosa muy linda oigan, ¿desde cuándo yo quiero una batidora? ¿qué? una batidora, perdón, una vaporera esta vale 545 y vean, es vaporera, vean, que padre está, me gustó mucho, obviamente hay más grande y casi valen igual, 599 y 545 las vaporeras, oigan, ojando bien temblorosa, oigan, ojando clima, bien rico ay vamos a sacarla ya nos vamos a agarrar el pamper agarra de este, un grande oigan, aquí solamente agarré quesos de fundir, este manchego también, agarra una sortida de salina, una cremita para los sándwiches, este queso también es para los sándwiches, aunque es filadelfia, jamón y panecito, es todo lo que agarramos de aquí oigan, ya nos íbamos, pero pasamos aquí por el área de las televisiones y como hace cumpleaños de mi suegra, se dice que si le compramos una, una televisión entonces eso vamos a hacer ahorita y ya irnos a la casita ya la vamos a pedir e irnos porque tengo que limpiar y aparte cocinar oigan oigan, se logró por ahí llevamos la tele y llevamos el mandado que agarramos ahí en Chedragüe y pues más todo lo que compré en el mercado que está en la cajuela pero, pues sí se logró lo de la tele y es que fíjense que mi suegra cumpleaños el primero de mayo que cae en miércoles entonces, ya tenemos el regalito asegurado y también el mandado de la semana asegurado también entonces, ahorita nos dimos una parada en un súper porque fue tener que comprar agua fue tener que agarrar agua y hoy tenemos que ir al instituto entonces tengo que llegar a hacer una comida rápida para este ponerme a limpiar y hacer tarea incluso fuimos también al CIBER a sacar la tarea que tenemos que llevar hoy ven que tenemos también clase de pedagogía entonces ocupamos ocupamos una tarea es que miren les digo que tenemos clase de pedagogía entonces tenemos que llevar Fer y yo o sea, en lo particular cada uno como podríamos enseñarles una canción a los niños con algún dibujo también pero voy a llevar estos dos estas hojas porque va a ser una canción de así y yo voy a llevar esta hoja Dios es amor para la canción para la canción que voy a ocupar entonces en ese en ese cenado oigan, les voy a enseñar así rapidito que fue lo que traje para la semana aquí en verduras traje jitomate traje jitomate y estos son tomatillos verdes y jitomate rojo traje brócoli zanahoria traje papas traje cebolla este, acá que hay plátanos acá hay plátanos y uvas vean plátanos, uvas este acá hay manzana y mango creo mango vean manguitos manzana roja y aquí aquí es el pollo compré techuga de pollo trajimos unos frijoles de pan queso eso es lo que les enseñe en el cheddar y de carnes agarre pierna agarre chorizo y agarre bistecito esto fue lo que trajimos de compras semanales chicas se me olvidó mencionarles pero también traje una cartera de huevo vean que creo que uno ya está se quebró de tanto andar en el carro y ya voy a acomodar todo esto en el refri